Entre más miro los mil rostros que el artista portugués Alejandro Farto, conocido como Vils, le ha dado a los muros de las ciudades del mundo donde ha desplegado su arte, más me obsesiona el misterio de esas miradas profundas que parecen estar viendo algo fuera de la escena donde estamos. Ocasionalmente miran a quien las mira, la mayoría de las veces están en su propio mundo. Son retratos de gente usada por la vida, como todos nosotros, atardeceres del ánimo y de la existencia, zonas de la edad y de la desigualdad social y de la historia donde la profundidad se nota en los ojos, en el gesto natural de un rostro. De una sucesión de rostros tal vez lejano que al mirarlos se van volviendo entrañables y que nos enseñan a mirar de otra manera los rostros de quienes nos rodean. La fuerza de su arte se enfatiza por sus métodos, donde las técnicas más inusuales son utilizadas con destreza y cierto dramatismo. Un muro blanco, por ejemplo, es dibujado arrancando de la superficie las líneas, los contornos. Crea la sensación ilusoria de que el dibujo ya hubiera estado ahí. En algunas ciudades como en Segovia, en el siglo XVI, casi todas las casas se decoraban con esa técnica, que allá llaman esgrafiado, y sus dibujos son geométricos. En México, algunas casas muy antiguas, en Coyoacán y en el Museo Archivo de la Fotografía, en el Centro Histórico, usan ese esgrafiado y esos dibujos geométricos, pero nosotros los llamamos ajaracas, recordando todavía en la palabra el origen árabe, que en España han querido olvidar, de esa técnica de arrancar del muro algunas partes para dibujar en él un derivado estético de lo que hay debajo. Bills ha hecho rostros sobre metal, corroyéndolo con ácido, sobre madera labrada con texturas salvajes, sobre papel haciendo eco de collages semitipográficos y sobre carteles de la ciudad arrancando con precisión lo que el viejo Villeglé arrancaba, ayudado por el azar, en sus carteles desgarrados de los setentas y ochentas. Muy pronto podremos ver a Bills en acción en la Ciudad de México, porque es uno de los invitados estrella del festival All City Canvas, y pintará un muro inmenso en el edificio Dolores, en la avenida Juárez 26, en un lugar del corazón de la Ciudad de México, donde confluyen comunidades, historias, actividades urbanas muy diversas. Su manera de excavar los muros nos señala que las ciudades, todos sus edificios, además de cemento y ladrillo, están hechos de un material humano, de dramas y de historias latentes, de materiales urbanos que el talento de este artista nos devela. Alejandro Farto, Bills, asombra incluso por la textura resultante y por la manera en que se va haciendo ésta, por su reflexión implícita sobre la ciudad y sus capas sucesivas, por la conmovedora expresividad aparentemente neutra de sus rostros que parecen salir de la bruma de la vida. Música 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 Música